Hola a todos, soy Aaron Styles y bienvenidos a este especial de Fire Emblem Week. Resulta que el otro día... Tuve una sorpresita aquí... ¡Y hoy es cumpleaños de alguien! ¡Felicidades a Palme! ¡Napabel! Me ha mencionado a mí... De mala manera... Y ahora es un muñeco voodoo con el lugar del otro. Y vamos a enfrentarnos a Anacima. De la orden al otro. Quiero luchar contigo. Hace meses que no teníamos esto. Como no, vamos a descartar a los que ya lucharon en el último especial. Y vamos a empezar a pensar en las parejas. Tenemos a Selcher y Lonsu. O Bongo Lonsu-Selcher. Bordel guía... Bordel guía... A fin y a cabo podemos usar a 12. Así que... Vamos a ver quién es más... Lonsu-Long-Win... Ricken... ¡Lonsu-Long-Win... La planificación también es importante! estoy además preparando uno de los últimos especiales de conversación estoy preparando nuevos especiales de conversaciones y 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 me he olvidado si no se han fijado mal en mí me he olvidado de lo más importante cambiar las voces a japonés de nuevo venga aquel colócate y prepárate y ahí vamos Jerón recupera salud va a hacer Gregor por Novi tu ánimo aumenta con Ricky tienen que darse cuenta de esto lo siento Ricky Spanish muy buena genial vamos gente maravilla esto tinta mal pues si ahí vamos Kellogg contra Nashima ostras tienen que darse cuenta de esto y ahí va es mi gran momento y ahí está Kellan letalismo la armadura la armadura letal del gran Kellab sigue la juerga Cintia falla y Zarya le ayuda a rematar son potencias de la armadura letal lo siento por Ricky por Novi pero lo siento por Ricky y por Novi tomado algo vamos vamos no más sentimientos debí haber llegado antes aquí en el siguiente casca no es Lonchi no es Lonchas porque se está más vivo que Black Hill recuerdan Phoenix Great and Destiny aquí acabo recuerdan hace solo unos meses y aun así me me entristeció un montón darle fin punto y final venga vamos a por el se todos quieren ir contra mí muy bien respuesta correcta este push este push ha sido muy fuerte ole 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 MacGregor es la leche y este linfano ha resistido también creo que no ha sido hora de darle protagonismo a los los que no mucho mucho al final parece que no iba a tener algo que hacer ole y ahí lo tenemos Fustace cayó y todos los enemigos están fuera excelente veis una gran derrota a la enemiga su líder quiere incorporarse vuestra fila de vida vela impresionada la cima que desrecutará en sustitución de de mía bueno bueno tíos agradezco mucho esto aquí Adelio Style y hasta la próxima más más